Música Ay, 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 en el corazón de Chile Ay, 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 se preparan los huequeros Ay, 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 se preparan los huequeros Ay, 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 a bailar, a bailar la nuestra reina Ay, 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 con arrojo y con esmero Ay, 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 en el corazón de Chile Ay, 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 son las tierras de Paide Ay, 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 que lo reciben Porque las tradiciones de aquí se viven Ay, 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 son las tierras de Paide Ay, 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 que lo recibe Ay, 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 que se viven Ay, 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 con alegría Ay, 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 con alegría Ay, 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 de color dañiguana Ay, 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 para el que gana Ay, 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 ay Gracias por ver el video